Buenas tardes a todos, muy buenas tardes. En primer lugar queremos agradecerte a vos Mario por invitarnos a participar de este primer encuentro internacional de administración y gestión ambiental. Estamos muy contentos de participar en este panel y queremos compartir con ustedes la actividad que nosotros venimos realizando desde el Instituto de Participación Parlamentaria de la Cámara de Diputados en el marco de la situación sanitaria global, por eso a nuestra presentación la hemos denominado Participación Parlamentaria en los Tiempos de COVID. La Cámara de Diputados se encuentra en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, Argentina. El ICAP se crea desde el año 1993 por resolución de Cámara. Desde entonces estamos trabajando con Laura en el ICAP. Y el ICAP tiene dos líneas de acción. Una es la capacitación y la otra es la relación con la sociedad y sus instituciones. En un momentito que estamos teniendo un relevante, un relevante técnico. En relación con la sociedad a sus instituciones, el ICAP actúa como intermediario entre la Cámara de Diputados y la sociedad, buscando cerchar vínculo a través de diferentes mecanismos de participación. Y lo hacemos a través del programa más trascendente que tenemos, el programa de diputados por un día, que desde el año 2004 a la actualidad hemos realizado 502 sesiones y han participado más de 50.000 personas. En el 2020 tuvimos que desarrollar una estrategia diferente a lo que fue el programa de diputados por un día. Organizamos un ciclo de charlas, pido la palabra, en el que dialogábamos a través de los vivos de Instagram y CAP Santa Fe, así que también los invitamos a que nos sigan, con las diputadas y los diputados, dialogábamos con las diputadas y diputados sobre el comienzo de la política, sus funciones como representantes, sus proyectos, los temas que más les interesaban a trabajar. Y este año estamos desarrollando el programa de capacitación y asesoramiento a los consejos municipales y comisiones comunales. Hemos planificado un espacio dedicado a los cuerpos legislativos de la localidad de la provincia. La provincia cuenta con 55 municipalidades y 60 gestos comunes. Esta capacitación está a cargo de la dirección de técnica legislativa de nuestra Cámara. Y en el área de capacitación, acá nuestro objetivo es desarrollar propuestas y actividades innovadoras para el que hacer legislativos. El desafío que tenemos pendiente es implementar nuestra propia plataforma virtual para la capacitación y la organización laboral del personal legislativo. Y lo que pretendemos también es garantizar la continuidad de nuestras propuestas en cada gestión que se inicia. Para nosotros es muy importante continuar con las capacitaciones. En diciembre del 2019 se inició un nuevo periodo de la Cámara de Diputados, se renovó el 75% de sus integrantes, fue un hecho inédito de los últimos 30 años. Y en ICAP habíamos planificado una capacitación intensiva y masiva para el nuevo personal que acompaña a esta nueva Cámara de Legisladores. En marzo del 2020 habíamos comenzado con los usos esenciales, pero con la situación sanitaria global venimos replanteando la modalidad de la necesaria capacitación. O sea, con los conocimientos que habíamos adquiridos en años anteriores, remontamos esta nueva normalidad. Comenzamos a trabajar con Meet, manejo de Google, Drive, con Zoom y cursado virtual a través de videos grabados. En fin, contamos con todos los recursos disponibles, tanto a tecnológicos como a profesionales, y con el condicional apoyo de la dirección de informática y de la autoridad de la nueva gestión. Así pudimos desafiar el presente para cumplir con los objetivos planteados de capacitación. ¿Y cómo comenzamos? Comenzamos con los cursos talleres de técnica legislativa, trámite legislativo y de trabajo en las comisiones, el bobinamiento de plantillas para la elaboración o modificación de proyectos legislativos y dictámenes de comisión. Todas se dictaron en dos ediciones. Estuvieron a cargo las directoras de alcámbica legislativa, de comisiones, de planeamiento y de archivo. Ponemos énfasis en la redacción de documentos legislativos, el uso no sexista, la lengua. Acá buscamos profundizar y desarrollar los conocimientos de la lengua, el lenguaje claro y la estrategia para el uso del lenguaje inclusivo en género, para poder aplicarlos a los documentos normativos y administrativos. Comenzamos con un ciclo de charlas, el acto de revisar, realizamos dos jornadas, reflexionamos sobre lo que hay que tener en cuenta al momento de redactar los proyectos. Profundizamos sobre el conocimiento de la herramienta básica de Google, organizamos impuesto en las ticlas de la legislativa. Todos los talleres, los de técnica legislativa, lo que tenía que ver con las plantillas y con las comisiones, tuvieron a cargo del personal de nuestra Cámara. Y estos últimos talleres tuvieron a cargo de profesionales que debimos contratar. La Cámara de Diputados cumplió con la ley Micael y con la ley Micael la capacitación obligatoria para todo, ingenio para todas las personas que tengan tres poderes dictados. Realizamos tres jornadas virtuales y participaron más de 800 personas, entre diputadas y diputados y toda la comunidad que compone esta Cámara. Y bueno, ¿cómo hicimos todos los cursos? Bueno, empleamos diferentes modalidades. Lo que hemos hecho de manera semifresencial, con plataformas MIG o SUB, a distancia compartimos las clases grabadas, subimos los materiales, la actividad general y también de aula virtual sincrónica por videoconferencia a distancia y semifresencial con la tutoría docente. O sea, empleamos todas las maneras posibles de poder expresar los distintos uso que veníamos haciendo. También tuvimos algunos inconvenientes. El importante número de participación participantes y posibilitaba una interacción más fluida con los distantes. La virtualidad también nos obligaba a estar frente a las pantallas muchas horas. Los problemas típicos con la conectividad, que siempre pasa, siempre sucede, o se porta la luz o no hay señales. Y también... O no, como ahora. O por ahí el pago no anda, o la operadora no. No, no, está llamando a cabo. No, no, está funcionando. Está funcionando. Pero bueno, son problemas que suceden. Y aquí también nos costó al principio para realizarlo con las diferentes plataformas, tanto como mí o como yo, como su... Pero lo que también nos, lo bueno que nos aportó la virtualidad es que nos permitió llegar a más ruedas del interior de la provincia. Bueno, el Power nos está jugando una mala pasada, por lo que estamos viendo. Pero queremos contarles que en lo que va del 2021, nosotros nos enfocamos, enfocamos la capacitación en áreas específicas de trabajo. La planeamos para grupos reducidos, con modalidad presencial y con más ediciones. Pero sobre la marcha tuvimos que volver a la virtualidad. Nosotros lo que queríamos, en cualquiera de las modalidades, es buscar crear un ambiente de mayor interacción entre los participantes y los dictantes. Entonces, una de las propuestas fue el taller de comunicación y principios de oratorio. Trabajamos la calidad en la comunicación entre las direcciones y con la sociedad. Luego, hicimos una nueva modalidad de taller de práctica y asesoramiento en la redacción de textos normativos con Santa Fe y Rosario. Y este taller fue que los problemas, las dudas y el material de la consulta lo aportaban los asistentes, que semanalmente, en encuentros sincrónicos, fueron atendidos por nuestra directora técnica legislativa. Obviamente, seguimos muy preocupados con el tema del lenguaje, el lenguaje claro y la inclusión de género, y propusimos el seminario de ayer de redacción de documentos legislativos y administrativos. En nuestro ciclo de charlas, que continuamos, propusimos ¿Es posible aplicar criterios de calidad a legislar? Que se abordó en el abanico de posibilidades de aplicar criterios y herramientas de gestión de la calidad a las normas y al trabajo de los legisladores. Y, por último, hasta lo que va del año, tenemos para presentar la primera edición del taller de lengua de señas argentina, que participaron el personal de las oficinas y las direcciones de esta Cámara, que se desempeñan en atención al público. Este curso duró tres meses, lo comenzamos en abril, en modalidad presencial, lo tuvimos que terminar en modalidad virtual, pero este es el resultado. Queremos destacar y agradecer a los directores de esta Cámara que estuvieron a la altura de las circunstancias, al personal de informática, y es importante también resaltar que contamos con los recursos tecnológicos necesarios para realizar todas estas diferentes actividades, y a las autoridades de la Cámara, por el apoyo a nuestras actividades. Y a ustedes, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Viviana, Laura. Muchísimas gracias por su exposición. Gracias, Viviana. Nos lo presentamos, mi nombre es Viviana Buscar, la de la OMS, directora y coordinadora del ICAM. Así que un gusto compartir este panel con todos ustedes. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Ustedes nos escucharon? Sí, 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 que escuchamos. Sí, 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 sí. El tema, les quería decir eso, como pasó lo que pasó en el inicio, después le contaba acá a los chicos que no las pude ni presentar, así que, Julián, si vos querés, yo las presenté como dos amigas, en realidad, y el público no tiene por qué saber este tema, y exactamente quiénes son. Pero bueno, ahora le doy la palabra Julián, y Julián se encargará de eso, ¿sí? Ahí estamos. Bueno. Hola, Mario. Ahí está, buenísimo. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Julián. ¿Vos cómo estás? ¿Tú estás bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Disculpen la demora en el ingreso, pero tuve dificultades con el tema del ID de ingreso. No sabía que se cambiaba. Bueno, bien, 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 bien. Así que, muchas gracias. Bueno, las que estuvieron en la presentación son Viviana Guster y Laura Gabriela Felice. Viviana es la directora del Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, y Laura Gabriela Felice es la coordinadora del Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bueno, vamos a presentar rapidito a... ...de la Cámara de Diputados de Chaco, si no me equivoco. ¿Uraña? Sí, cómo no. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Julián. Los saludo a todos agradecidas, a los organizadores, al Zalra, a Torchi Pérez Borbón, que tanto ha hecho por esta legislatura en años anteriores, desde que fue creada esta área de dirección de capacitación en 1993, como así también a los que ahora componen actualmente ICITEL. También agradecerles a los participantes de esta tarde por dispensarme su tiempo. Saludo afectuoso a los compañeros de panel que nos conocemos porque hemos trabajado en las provincias y ha sido un gusto encontrarnos esta tarde. Para compartirles, yo he traído dos temas a los cuales quería referirme, que es la capacitación en pandemia, voy a compartir pantalla, la capacitación en pandemia del personal legislativo y la profesionalización en el Parlamento del Chaco. Comentarles que en el Poder Legislativo del Chaco, desde marzo del 2020, en el contexto de la pandemia, la modabilidad virtual obligó a readecuar el sistema organizacional. Solo el 30% asiste prestando servicios en forma rotativa, asegurando el funcionamiento legislativo-administrativo con el soporte tecnológico correspondiente. La dirección de capacitación es convocada a reiniciar las funciones al inicio del 2021, en este año, en forma remota. Referente a nuestro reinicio de actividad este año, nos encontramos con un nuevo marco institucional de la capacitación legislativa en el Chaco y es que nuestro presidente, el doctor Hugo Ságer, a través de firmas de actas compromiso, ha participado con los poderes ejecutivo y judicial donde constituyeron un nuevo marco institucional para la capacitación de los tres poderes, estableciendo la transversalidad y obligatoriedad de la participación en un esquema de capacitación de las personas que se desempeñan en la función pública, en todos los niveles y jerarquías. La coordinación institucional-interinstitucional significó cambios también organizativos. Se acordaron los programas y actividades interviniendo el Instituto Provincial de Administración Pública Provincial, el Centro de Estudios Judiciales y esta dirección. La forma mancomunada y de cooperación devino en la implementación conjunta de planes que se fueron diseñando y compartiendo aquellos que ya tenían en marcha. Todo para apoyar las prioridades en el marco de políticas globales. Esa es la novedad. En cuanto a la articulación de las actividades de capacitación obligatorias, tenemos incumplimiento de las normativas vigentes, se han territorializado en el Chaco los objetivos, metas y compromisos en diferentes temáticas. La ley Micaela establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Se han dictado cursos a través de la plataforma virtual del IPAP Chaco. Se ha trabajado con la ley 3030 y decreto reglamentario sobre la capacitación obligatoria y las pautas para el cumplimiento, implementación y monitoreo de los 17 objetivos de desarrollo sostenible según resolución número 70 de Naciones Unidas. Se ha conformado en la provincia el Consejo Ejecutivo creado hasta el fin de monitoreo. Participan en él dos legisladores, uno en representación de la mayoría y uno por la primer minoría. Esto es importantísimo porque ya está en funcionamiento y se están produciendo informes mensuales de ver y comprobar el cumplimiento de la vinculación de la actividad legislativa con estos ODS, los 17 objetivos. También trabajamos mancomunadamente con la ley Yolanda, que establece la capacitación obligatoria en la temática de ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en el cambio climático para las personas que se desempeñan también en la administración, en la función pública. Hemos desarrollado un ciclo de conferencias muy importantes porque el cambio climático en el Chaco ha llegado. ¿Cómo lo articulamos? Intervinieron el Poder Ejecutivo, que los cabe señalar, que a través del Instituto Provincial de la Administración Pública, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, la Secretaría de la Gobernación, de donde depende la dirección, y Secretaría Técnica del Consejo Ejecutivo de Cumplimiento y Monitoreo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Escuela de Gobierno Provincial del Chaco, y del Poder Judicial, el Centro de Estudios Judiciales del Superior Tribunal. En cuanto a la articulación interna, ¿cómo lo hemos llevado nosotros hacia adentro? Tuvimos que enfrentar un primer desafío, que fue que la pandemia obligó al uso de la tecnología digital como única posibilidad en lo que atañe a capacitación y a las comunicaciones que necesariamente se realizan, detectándose que se contaba con datos parciales del personal legislativo y desactualizado. Recibimos la asistencia de áreas autorizadas, como ser la Dirección de Recursos Humanos y Ceremonial y Protocolo, que funcionaron con personal reducido en pandemia, colaborando más allá de sus funciones y misiones, al poseer ellos datos sensibles de los destinatarios de las capacitaciones. Tuvimos un segundo desafío, pasar de la capacitación presencial e implementar con urgencia la capacitación virtual. Esto fue un cambio de cultura para nuestra organización. Muy grande. Tanto es así que hemos recibido expresiones de cómo les gustaría que vuelva, al tiempo de antes, volver. La Dirección de Comunicaciones fue la solución que puso a disposición herramientas tecnológicas utilizadas ya en pandemia para la realización de las sesiones y reuniones de las comisiones permanentes, que fueron el soporte fundamental. El apoyo tecnológico recibido fue indispensable, posibilitando la realización de las capacitaciones por Zoom del poder, y al brindarnos también el asesoramiento técnico en cuanto a las alternativas que teníamos. Se acordó con ellos un cronograma de uso compartido y teniendo en cuenta esta capacidad del Zoom, que solo es para 100 participantes. Ello motivó que tuviéramos que establecer etapas y prioridades, las cuales las vamos realizando. El segundo eje muy importante y sentido para nuestra legislatura, que es la profesionalización de nuestro Parlamento. Se da a través de la carrera Tecnicatura Superior en Administración y Gestión Parlamentaria. Se continúa con la profesionalización del empleado legislativo. Llegar a esto significó también, en una segunda corte, porque tuvimos anteriormente, hace muchos años, la primera, reiniciamos en el año 2014, donde se interesa y toma la decisión de organizar y diseñar conjuntamente con esta dirección, el rector y cuerpo directivo de la Unidad Educativa de Gestión Privada, número 172, gobernador de Olindos Felipe Vítel. De Olindos Felipe Vítel fue gobernador de nuestra provincia y senador nacional, que ha hecho mucho por la educación en el Chaco. Esta institución educativa depende del Ministerio de Educación de la provincia. Se aprueba la nueva carrera, especialmente hecha para cuerpos colegiados, en el año 2017 y se pone en marcha recién en el 2019. Esta carrera es de nivel terciario, no universitario. Tiene una duración de tres años, de cursada regular y presencial. Se le reconoce al empleado el goce de dos horas diarias de permiso extraordinario por capacitación, con goce de haberes y sin devolución de horas. La sede funcionó en nuestra dirección en 2019, donde arranca. Se encontró, esto sí fue importante, un horario intermedio de clases atento a la jornada laboral del personal de turno mañana y tarde. Eso zanjó diferencias y pudimos llevar adelante en un único turno. A partir de 2020 la cursada es virtual hasta la actualidad. Se sostuvo a través de la plataforma de la unidad educativa y cuenta actualmente en este año la cursada en el tercer año y último, con 48 alumnos, 48 futuros técnicos de gestión parlamentaria del poder. El personal docente que interviene está altamente calificado y fueron designados atendiendo a su especial formación, trayectoria y experiencia. La mayoría se desempeña y son profesionales en otros poderes, en la función pública y también docentes universitarios. Pero quiero señalarles en particular la materia práctica profesionalizante 1, 2 y 3, que está a cargo de una docente que es personal jerárquico de este poder y que expresa con total transparencia su experiencia que, permiso, les voy a compartir y a citar. Ahora, dice ella, mi objetivo para con ellos ha sido, desde el primer año y hasta ahora, transcurriendo el tercero, no solo acompañarlos y ayudarlos en la tarea y el aprendizaje, sino marcar en ellos, en su mayoría empleados de este poder, una consigna. Uno no puede querer ni defender lo que no se conoce. A diario cumplimos con nuestra tarea asignada, pero la hacemos en forma automática y rigurosa, sin visualizar el alcance y la importancia que tiene este poder del Estado en la vida democrática. La cita corresponde a la doctora Daniela Repeto, personal legislativo que se desempeña en la dirección de recursos humanos. Bueno, para ir finalizando, quiero compartir con ustedes, a manera de conclusión, que creemos que es necesario formularnos conjuntamente preguntas desde nuestra estructura parlamentaria. ¿Qué deberíamos hacer en la hora actual y luego de salir de esta emergencia sanitaria, económica y social? ¿Qué aportes de los nuevos lenguajes tecnológicos, académicos y nuevas prácticas deberán incorporarse en la mejora del Parlamento chaqueño? ¿Cómo sostener y continuar en la profesionalización legislativa? Este tiempo de pandemia creemos que es un tiempo muy bueno que nos da para reflexionar conjuntamente. Y también les decimos que la capacitación virtual en este tiempo de pandemia fue la herramienta que nos fortaleció. Nos unió y posibilitó seguir integrados a la estructura parlamentaria a través de las capacitaciones brindadas. Por eso, quiero, para ponerle más rostro humano chaqueño, compartir una foto que corresponde al año 2019, donde iniciamos la carrera de técnicos de gestión parlamentaria, agradeciéndoles a todos la atención dispensada. Saludo a todos mis compañeros y éxito en este maravilloso encuentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Uraña, por tu hermosa y grandilocuenta exposición. Te agradezco muchísimo. Y ahora vamos a pasar a Mónica Beatriz Navales, quien es la actual directora de la Dirección de Extensión Parlamentaria y es la autora del libro Guía de Práctica Parlamentaria. Mónica. Hola, ¿qué tal, Julián? ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Bueno, muchas gracias. Primero, contarles que este mes me jubilé, así que hasta este mes pasado fui la directora, soy ex directora ahora. Segundo, decir que es un placer compartir este panel con esta gente que la verdad que se siente un cariño, se siente a la distancia en esta forma virtual también. Agradecerle a Torchi, muy especialmente por la invitación y la confianza para poder participar de este panel de Asalra y una alegría enorme de haberla visto a Diana Vichachi recién, por quien siento un aprecio terrible. Hoy me quedé pensando, no sé si fue hoy o ayer, porque entre tantos panelistas ya estoy confundida, pero me quedé pensando cuando Torchi dijo, cuando comenzamos a trabajar en el 84, no teníamos mucha idea, dijo. Y pensé, ¿por qué no empezar con esas palabras de este gran maestro en este panel que se llama Desarrollo Actual en las Provincias, no? Porque, como dijo Diana Vichachi hoy, eso sí fue hoy, es un camino sin retorno el amor por la técnica legislativa. Cuando uno empieza a meterse adentro de toda esta práctica, de todo lo que es esta práctica parlamentaria, ya no tiene retorno. Yo comencé a trabajar en la legislatura de Neuquén en el año 84. Más de 36 años trabajando en este poder, así que imagínense el amor que tengo por esta institución. Y nos pasó que hace más o menos 15, entre 15 y 18 años, comenzaron desde los municipios a preguntar si podíamos darles una mano en la redacción de los textos legislativos. Y pasó que un compañero de trabajo que trabajaba en un bloque parlamentario nos dijo, ¿y si nos dan primero una mano para empezar a practicar en una escuela secundaria de adultos? Y ahí arrancamos. Y ahí arrancamos con otra compañera a llevar el poder legislativo al pueblo. ¿No? Y se institucionaliza esta práctica, que después fue una práctica corriente, ya en el año 2008. Cuando se incorpora el sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001, que en el poder legislativo nuestro abarca todas las áreas de planta permanente, comenzamos a escribir y a procedimentar todo lo que íbamos haciendo, ¿no? Entonces, ahí comenzamos a armar la logística de todos los cursos de capacitación que queríamos empezar a impartir en todos los consejos deliberantes. Uno de los objetivos estratégicos en ese momento fue acercar la legislatura a cada uno y a cada una de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia, ¿no? Fue como un objetivo estratégico. Así que imagínense ya toda la responsabilidad que teníamos para poder escribir y procedimentar la función nuestra de la legislatura. En el 2011 certificamos por primera vez calidad. Pero bueno, ¿cómo arrancamos? Empezamos, sí, a ir en un principio, al primer municipio que fuimos fue a la ciudad de Chosmalal, después fuimos a San Martín que recién la había visto a Jimena, con quien tuve el gusto de compartir algún curso en San Martín de los Andes, pero el primero que fuimos fue a Chosmalal. Y lo que nos pasó fue que teníamos como estandarizado el curso, ¿no? Entonces nos decían, pero y sobre nuestra normativa, ¿qué pasa? Entonces arrancamos haciendo encuestas que nos pongan que era lo que queríamos. Después con el tiempo fuimos desarrollando cada curso para cada localidad. Nosotros en la provincia del Nauquén tenemos, según nuestra constitución provincial, municipios de primera categoría que tienen su propia carta orgánica, lo dice nuestra constitución, tenemos municipios de segunda y tercera categoría que se rigen con una ley que es la ley cincuenta y tres y tenemos comisiones de fomento. Pero bueno, una mezcla de funcionamiento teníamos que abocar cada curso a cada una de las localidades y empezamos a hacer varios programas, empezamos a estudiar cada vez que íbamos a algún municipio a demanda, todo esto fue así a los golpes, ¿no? Al principio, armar un curso para cada una de las localidades. Nos encontramos después con que nos preguntaban y nos decían cómo hacer los reglamentos internos, que eran reglamentos internos que ya estaban, se imaginan que vamos por más de tres mil leyes, imagínense la ley cincuenta y tres de qué año viene, ¿no? Y tenían reglamentos internos muy obsoletos, o sea, no se podían aplicar. Y empezamos a estudiar sobre la legislación cómo podíamos ayudarle a cada consejo deliberante a hacer su reglamento interno. ¿Qué nos fuimos encontrando? que los reglamentos internos de cada una de las localidades estaban escritos para presidentes varones y siempre la secretaria legislativa o secretaria parlamentaria era mujer, ¿no? Estaban escritos así, el presidente tal cosa, la secretaria parlamentaria tal cosa. Entonces, ahí empezamos a decir ¿y por qué no incorporamos también dentro de nuestro programa la redacción de las normas que sean para todos y todas? ¿no? Empezamos a desarrollar otros programas, después se incorpora a la dirección, a trabajar en la dirección mi compañera que quedó a cargo ahora de extensión parlamentaria, Jimena Rojas, a quien le doy un fraternal saludo que está acá también participando que me hizo ver que podíamos hacer un montón de cosas nuevas con respecto a esto del lenguaje, ¿no? Y ahí empezamos a estudiar eso también y ahí empezamos a modernizarnos también. Empezamos a trabajar con el programa de jóvenes líderes, nos convocan, ¿no? Dentro del poder legislativo nuestro tenemos un programa permanente que todos los años se va renovando que se llama Jóvenes Líderes Políticos y Comunitarios. Son jóvenes hasta 35 años, de 18 a 35 años de toda la provincia del Neuquén que participan de una serie de programas, dentro de eso nos convocan a nosotras. Arrancamos haciendo talleres también porque dentro de nuestros cursos de técnica legislativa que dividimos en técnica legislativa externa que es todo el funcionamiento de los poderes técnica legislativa interna que escribimos finalizamos con un taller. ¿Qué hacemos en ese taller? Hacemos participar a todos los concejales y concejalas asesores y asesoras de todo este encuentro, ¿no? Escribimos los textos trabajamos en comisión hacemos una sesión se vota siempre yo soy la presidenta por supuesto he sido hasta hoy hasta ahora hace poco la presidenta ahora le toca ese papel a Jimena pero siempre seguimos con el mismo género nosotros en Neuquén tenemos la ley electoral está la paridad de género ¿no? Se va un diputado hombre asume un hombre se va una mujer asume una mujer igual en todos los consejos deliberantes de la provincia entonces acá nosotras también vamos a hacer bien así me voy yo mujer asume Jimena como mujer y bueno ya hacemos los talleres ¿no? y son muy es plasmar en la práctica todo lo que vimos en la teoría bueno terminamos con esto de los jóvenes líderes que es todos los años cada cuatro años cada cambio reconstrucción cada cambio constitucional le hacemos una inducción junto con el resto de las áreas involucradas dentro del poder legislativo a los diputados y diputadas asesores y asesoras cada cuatro años lo vamos haciendo les vamos explicando les acercamos el reglamento interno charlamos de la constitución de cómo tienen que presentar los proyectos es algo es una práctica que se hace cada cuatro años también estamos ahora desarrollando durante el año pasado hicimos la escuela de género se está dictando la ley Micaela la capacitación obligatoria para los tres poderes del estado que en el poder legislativo nuestra dirección y dos un compañero y una compañera más también estamos en ese desarrollo y nos agarró la pandemia y ahora ¿qué hacemos? dijimos teníamos un montón de pedidos que habían quedado de los cursos que habían quedado colgados y dijimos ¿qué hacemos ahora? yo se imaginan que casi mucha idea de lo que era un Zoom no tenía Jimena que es más joven que yo y es comunicadora aparte es comunicadora social y es más modernizada con todas estas cosas dijo arranquemos con un MIT para mí un MIT era no sé entonces ahí empezamos a aprender nos empezamos a comunicar con los consejos deliberantes y con el resto de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia y pudimos llegar a un montón de lugares que quizá antes tampoco podíamos llegar nos tuvimos que adaptar también a esto de las reuniones por Whatsapp web no es como esto de hacer por Whatsapp ¿no? también porque había localidades que el internet se caía y podían por teléfono a veces nos juntábamos a la mañana otras veces a la noche era depende de la hora en las localidades más alejadas cuando tenían internet ¿no? posibilidades de utilizarla así que bueno ahí nos fuimos acomodando llegamos bárbaro a todos lados seguimos haciendo ahora con el Zoom esta gestión quiero comentarles también que la legislatura de Neuquén hoy aprobó ayer aprobó una declaración me están diciendo que corte pero quería decirles que la legislatura de Neuquén ayer aprobó una sancionó una declaración de interés legislativo que fue iniciativa del diputado Raúl Muñoz de este encuentro y de esta participación así que esta gestión no solamente se ha caracterizado por esto de la capacitación y seguir con este objetivo estratégico sino que también ha estado ayudando en esto fue el vicegobernador Marcos Copan que está en este momento a los municipios del interior de la provincia a llevarles tecnología por este tema también hemos estado llegando así que no tenían computadoras que no tenían forma de comunicarse y la legislatura en esta gestión les ha estado ayudando de esta manera les quiero dar un gran abrazo ha sido un placer participar ya me están haciendo muchas señas así que redondeo diciendo que un placer enorme cerrar mi carrera legislativa como personal de planta con este encuentro con este encuentro muchas gracias muchas gracias Mónica vos por tu participación y tu gran exposición como estamos como estamos observando los participantes de este encuentro la planta institucional bueno bueno parece que la señal no lo está acompañando a Julián así que bueno solo me queda agradecerles mencionar todo su currículum es secretario de comisiones fue secretario de comisiones del senado provincial asesor de la presidencia de la cámara de diputados jefe de división de la cámara de diputados responsable del área de capacitación y fortalecimiento institucional y bueno tiene un currículo muy extenso así que Jorge te paso la palabra muchas gracias buenas tardes un gusto poder participar en este encuentro importante para nosotros los empleados legislativos en la cámara de diputados de la provincia de corrientes estamos desarrollando capacitación hace más de 20 años pero quiero decirles antes que nada un saludo muy especial a mi amiga Urania a mis amigas Vivi y Laura y un recuerdo muy especial para mi amigo Jorge Rinaldi gracias a Torchi Pérez Burbón por invitarme a incluirme en este evento a Licitel y por supuesto a Sanra y a los organizadores de todas las áreas que permiten que nosotros los empleados legislativos podamos estar integrados intercomunicados para acrecentar nuestros conocimientos compartir los suyos asimilar y transmitir nosotros en capacitación decimos siempre que no somos docentes ni venimos a enseñar nada a nadie nosotros no enseñamos lo único que queremos hacer es lo que nos transmiten por ejemplo un capacitador como Torchi Pérez Burbón Alejandra Eveta Jorge Rinaldi Fermín Ubertone otra otra gran persona ellos si son capacitadores nosotros tratamos de transmitir y compartir esos conocimientos para que vuelquen en sus tareas diarias dentro del ámbito sea Consejo Deliberante sea la Cámara de Diputados sea la Cámara de Senadores de la provincia o alguna de las dependencias del Poder Ejecutivo también inclusive en nuestras capacitaciones siempre son de puertas abiertas para cualquiera sea empleado o esté ligado o no al ámbito legislativo y solemos tener muchos estudiantes universitarios que quieren y se interesan en esta en esta temática en el año 2002 en el año 2002 se regularizó voy a utilizar esa palabra se regularizó el dictado de jornadas de capacitación mediante convenios que se firmaron con el Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación en ese momento a cargo de la licenciada Beatriz Grosso a quien tuve el gusto de conocer quien nos dio durante el año 2002 2003 y 2004 distintas capacitaciones viniendo ella a cada corriente o enviándole al señor Carlos Alberto Ferreiro en ese momento funcionario de la Cámara de Diputados de la Nación e integrante del ICAP de la Cámara de Diputados nosotros tenemos desde el año 2010 en que asume el presidente Pedro Casani que continúa tenemos un programa de modernización y fortalecimiento de la calidad legislativa teniendo en cuenta que en el año 2006 se presentó la norma IRAM 30.700 de calidad legislativa para los ámbitos legislativos y posteriormente en el año 2013 la Cámara de Diputados adhiere a la norma IRAM 30.701 de reglas básicas de técnica legislativa esa norma a nosotros nos permitió encauzar las capacitaciones adoptando esas 57 reglas básicas para la elaboración de cualquier texto legislativo teniendo en cuenta eso y la adhesión de los consejos deliberantes de toda la provincia a ese programa de modernización tenemos hoy en la actualidad una realidad muy importante los consejos deliberantes quieren modernizarse desean modernizarse desean capacitarse porque la capacitación significa fortalecimiento de la institución y nosotros más que capacitadores siempre nos queremos hacer llamar empleados legislativos porque eso es lo que somos más allá del cargo que por ahí circunstancialmente uno pueda estar cumpliendo empleados legislativos que quieren que todos en los ámbitos legislativos municipales desde el municipio más humilde hasta el más encumbrado puedan tener la misma posibilidad de capacitarse de incrementar su conocimiento y de aplicarlos a sus ámbitos respectivos por eso queremos y seguimos bregando por eso y en el año 2016 hemos inaugurado nuestra propia plataforma virtual de capacitación que intercalamos con aquellos consejos deliberantes que tienen la tecnología adecuada para recibir este tipo de capacitación virtual incorporamos la virtual pero no dejamos de hacer la presencial tenemos por ejemplo un consejo deliberante para nosotros modelo que es el consejo deliberante de la ciudad de Ituzangó que en el año 2010 se adhirió a nuestro programa de modernización y fortalecimiento y actualmente es un consejo deliberante que está elaborando su propio digesto municipal lo mismo podemos decir del consejo deliberante de la ciudad de Sauce un consejo deliberante que en su momento cuando los municipios estaban categorizados en primera segunda y tercera correspondía a un municipio de tercera categoría con la modificación parcial de la constitución del año en el año 2007 las categorías de municipios fueron eliminadas de manera tal que cualquier municipio es igual exactamente igual a lo que antes era municipio de primera o municipio de segunda y hay otros municipios hay otros consejos deliberantes que están en plena etapa de elaboración inicial como el de paso de los libres el de saladas el de goya y el de capital el de la ciudad de corrientes con quien tenemos ahora firmado un convenio de intercambio de cooperación y capacitación para que ellos también puedan incorporar paulatinamente tanto las la norma iran 30 mil 701 que ya la adoptaron al igual que el consejo deliberante de intusendo y además sin dejar de ocuparnos con la capacitación propia tanto de compañeros acá de la Cámara de Diputados como de funcionarios y legisladores nosotros cada dos años tenemos la renovación parcial del cuerpo de legisladores de diputados y entonces cada dos años damos un curso especial exclusivamente para diputados y sus asesores que inician la tarea legislativa algunos renuevan bancas bueno los que renuevan bancas por supuesto que ya están en esa dinámica pero aquellos que recién empiezan o que por primera vez se sientan en una banca reciben esa capacitación ya sea directamente ellos o a través de su equipo de asesores no quiero extenderme tengo mucho tengo mucho para contarles pero simplemente un detalle del año 2002 al año 2014 tuvimos pasantías laborales no rentadas para el último año del nivel secundario recibimos a más de 4.000 alumnos en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes y de ese grupo de alumnos salió una ley en el año 2004 que regula todo lo que tiene que ver con el piercing y el tatuaje que acá en la provincia no estaba remontado y ese es uno de los de los orgullos que tenemos de que esa iniciativa que empezó en estos chicos se trasladó a un diputado y el diputado consiguió que ese proyecto se plasmara con la aprobación de las dos cámaras y con la promulgación en ley del Poder Ejecutivo actualmente está vigente y la autoridad de aplicación de esa ley es el Ministerio de Salud Pública no quiero extenderme más muchísimas gracias un saludo especial a mis queridos amigos que lo estoy viendo es un gusto haberte conocido a la distancia Mónica estoy a disposición lo mismo a Mariela gracias Julián un gran abrazo para vos gracias por todo muy amable estoy a disposición quien quiere por ahí hacerme alguna pregunta creo que he tratado de ser lo más claro posible pero siempre estoy a disposición de lo que ustedes puedan considerar que yo puedo ser útil un saludo especial también para Mario Doniti que también él ha permitido que yo pueda estar acá gracias y hasta siempre gracias Jorge preguntas no hay así que ya como no queda más tiempo le voy a pasar ya directamente la palabra a Mario sin antes decir que el Instituto Legislativo de Capacitación Permanente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como dirección para que anoten ilsp.legislatura.gob.ar y todos sus cursos se dictan de manera virtual en virtud de la pandemia muchísimas gracias Mario gracias por esta oportunidad gracias a todos los expositores de este panel porque la verdad que cumplieron debidamente el tiempo establecido y nada más que decir simplemente recordarles que los parlamentos inicio histórico en mil dos quince con la carta magna firmada por Juan Sin Tierra en su momento en el cual se establece por primera vez que los parlamentos controlan de manera de manera para decirlo de alguna forma de manera exacta al poder ejecutivo eso se plasmó directamente en la declaración de los derechos del ciudadano de mil siete ochenta y nueve en el cual los presupuestos son una facultad exclusiva y excluyente para ser dictados de manera conjunta entre el ejecutivo y el legislativo el parlamento es un lugar donde básicamente se discute presupuesto muchas gracias y no es bueno recordarlo para que todos sepamos y en las áreas de capacitación correspondiente que es nuestra razón de ser la idea de tratar los presupuestos de manera coordinada con el poder ejecutivo y para que los ciudadanos no pierdan el derecho de controlar el presupuesto y los gastos de la ciudad de la nación o de un municipio muchas gracias Mario te dejo a vos